Gente de internet, saiyajines, magos, piratas, otakus, princesas, gigantes y demás. Bienvenidos a este canal donde hablaremos de las últimas noticias, rumores, sobre mangas, animes, videojuegos y cosas geek. Les recomiendo suscribirse al canal para poder estar al tanto de todo el contenido y también para poder ganar increíbles premios. Para poder participar dejo los pasos en la descripción, denme sus likes para seguir creciendo, cada suscripción es energía para la genkidama de goku. ¡Suscríbete al canal!